Esta noche presentaremos la Silver Edition de Star Wars, edición de Disney y con licencia de Lucasfilm. Teoría 11, una gran baraja de naipes para que los que quieran obtener una entretenida baraja de naipes para jugar en la casa de Star Wars. Aquí están. Comencemos a revisarlas. Bueno, Teoría 11 sacó dos juegos de Star Wars. Un mazo es el mazo de color, de lámina de color rojo y la de lámina azul. La de la República Galáctica y de los Rebeldes y del Imperio Galáctico. Pero esta es solo una de los dos mazos de juego, porque está la negra, que es esta, y la blanca. Donde las compré en Santiago, están alrededor de los 12.000 pesos o 10. Bueno, esta es la del lado oscuro, con los lemes de Darth Vader. Ahí estamos mostrando la carta de Teoría 11, que dice que es de Teoría 11. La primera carta es la Princesa Leia, con unos preciosos diseños, maravillosos diseños, creados para esta baraja. Han Solo, Kylo Ren. Bueno, los Joggers, con los personajes de la nueva serie, BB-8. El maestro Luke Skywalker, el Rey de los Diamantes. El Rey de los Corazones, Obi-Wan Kenobi. Con una espada metida en el cerebro, no sé por qué. El Rey de Trébol, el Emperador Palpatine. La Reina de Espadas, la Princesa Padme. El Joker de Espadas, Boba Fett. Lando Galruisia, el Joker de Diamantes. El As de Diamante, con la nave del Casa Recompensa, del Boba Fett. Y el As de Corazones, tiene el Falcon Millennium. Este personaje, la Reina de los Trébol, el Mom Mota, está dentro de la categoría de los más del lado oscuro. Ahí está el otro Joker, el D-Zero. De un robot chiquitito, que me costó encontrarlo ahí en Internet. Bueno, el Rey de Espadas, Darth Vader. Bueno, este naip está adornado con sables láser de Darth Vader. Y con el signo del Imperio Galáctico. Bueno, al terminar, el Maestro Yoa en Dagobah, levantando el X-Win de Luke Skywalker. ¿Qué más hay que decir? Espero que les haya gustado el video. Y vamos a ver luego, más videos de naipes, pero de magia. Dato, en Providencia, Metro Toda Lava, por ahí hay un pasaje de tienda de magia, y venden todos estos productos. Así que estén invitados. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.